¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! Peineta, flor y mantilla Y un rosal en las mellas Misteriosa, fabulosa ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! La niña con su volante Y la gracia en el semblante Simpatía y alegría ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! Los mozos con el sombrero Y su traje de campeón ¡Valentía, gallardía! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! Y en medio de los paseos Los caballos y el jaleo ¡Fantasía, picardía! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! Sevilla, jardín florío De brillante colorío ¡Azucena, macarena! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! Abrir llena la ventana De sus casas de tiara De verbena y hierbabuera ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! Girarda y torre de oro De los tiempos del rey moro ¡Un rol moderna y agarena! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! Guitarra y castañuela Palma, cantina o cendera ¡Qué salero, pajolero! ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! ¡Ole y hola! Andando y sevillana Por la noche y la mañana Y en el río los navíos ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola! No hay nada como Sevilla Que en la feria dulce y guina Emociona y maravilla ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y hola!